El día de hoy hemos decidido salir con algunas recomendaciones, algunos consejos útiles, teniendo en cuenta que el 18 se festeja, como bien lo dijiste, desde el Día del Niño. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta que la Ley 24.240, la Ley de Defensa del Consumidor, claramente establece que todos tenemos derecho a la seguridad, en ese aspecto tenemos que tener en cuenta estas cuestiones que vamos a hablar un poquito ahora. Y es al respecto de la compra de juguetes. Cuando una persona compra un juguete, o ahora que estamos todos volcados a comprarle algún regalo para casajar a nuestros niños, tenemos que tener en cuenta que es siempre imprescindible y necesario tener en cuenta la edad y que el juguete sea apropiado para la edad. Esto tiene que ver con el aprovechamiento del niño, que el niño va a ser de este elemento, pero también tiene en cuenta con la seguridad. ¿Y esto a qué se refiere? Si recordamos el artículo 5 de la Ley 24.240, que especifica que un producto es seguro cuando es utilizado en condiciones normales o previsibles de su uso, y es seguro en tanto en cuanto no presente peligro alguno para la salud o integridad física de quien lo está usando. Por esa razón es necesario tener en cuenta determinadas cuestiones. Y esto tiene que ver con que cuando vayamos a comprar los juguetes para los niños, detallemos en que esté el etiquetado de advertencia que especifique para qué fracción etaria es indicado ese juguete, las instrucciones de uso y si este elemento a usar por el niño tiene que ser vigilado por un adulto. En realidad también la ley prevé que en el aspecto de juguetes hay determinadas reglamentaciones, hay determinadas reglamentaciones que están enmarcadas dentro de códigos de seguridad. Prestar atención que puntualmente tienen que tener las cajas, tienen que estar rotuladas con este código, con esta etiqueta de seguridad para que tengamos precisamente, seamos conscientes de que ese juguete ha atravesado los controles de calidad. ¿Para qué? Las advertencias tienen que ver con que determinados juguetes, aquellos específicamente para menores de tres años, tienen que ser atóxicos, no tienen que estar pintados con pinturas que contengan plomo. Si el juguete se desarma, los elementos tienen que ser de tal forma que el niño menor no pueda tragarlos ni pueda inhalarlos. Y bueno, una serie de recomendaciones a tener en cuenta, que bueno, yo he sacado algún comunicadito que lo voy a estar difundiendo por la prensa escrita para que los papás tengan en cuenta y se tomen aunque sea un minutito para leerlo. Miriam, ¿nos explicás o nos recordás, mejor dicho, qué significa este sello? Sí, este es el sello del control de seguridad. Este sería el sello que los juguetes tendrían que tener en caso de encontrarse con algún juguete, que vayan a la juguetería y que no tenga este sello estampado en la caja y pueden acercarse a las oficinas a hacer el reclamo. Tiene que estar en la caja, no en el envoltorio. En el envoltorio o en la caja. Sí, tiene que estar especificado. Se tiene que ver, tiene que estar visible este sello. Pasado el día del niño, quienes quieran realizar algún reclamo tienen que acercarse más allá de con el juguete, con alguna factura de compra. Exactamente, con la factura de compra, no olvidarse que para hacer cualquier reclamo es siempre necesario contar con la factura de compra a efecto de poder establecer el vínculo entre quien lo ha comprado y en este caso el comerciante.